Departamentos que nunca habían tenido un proyecto de ciencia y tecnología con la metodología que nosotros utilizamos de acompañamiento, lo lograron. Entonces vamos a tener 17 laboratorios nuevos, por ejemplo Guaviare va a tener un laboratorio, Amazonía ya está en su proceso de implementación del laboratorio y estos laboratorios quedan fortalecidos en cuatro aspectos, talento humano, reactivos, equipos e insumos y nosotros como ministerio nos comprometimos, aquí fueron muchas horas de trasnocho para poder hacer el acompañamiento a las regiones, entonces como ministerio estamos comprometidos que los procesos que nos correspondan y hacer también el acompañamiento a los otros niveles. Y antes de que acabe la pandemia, ¿no? Y antes de que acabe, ¿cuál es el cronograma? Además, ese es uno de los requisitos, los laboratorios están para implementar entre tres y máximo seis meses. Y también quiero aclarar otra cosa, que los laboratorios van a estar en 12 meses. No, aquí hay que entender lo que es la fase de implementación y lo que es la fase de investigación y de diagnóstico. Los proyectos duran 12 meses, todos los proyectos. Y lo que pasa con esto es que se implementa y el valor agregado que tienen estos proyectos es que además de la implementación trabajan en proyectos de investigación, entonces lo que se van a entregar a los 12 meses no es el laboratorio, lo que se va a entregar a los 12 meses es el resultado de investigación. Y quiero poner ejemplos importantes. En Bogotá va a quedar un laboratorio que va a quedar especializado en metagenómica. ¿Qué es esto? Es una metodología que permite hacer pruebas directamente de organismos, que no necesitan procesos de aislamiento. Y eso es una nueva área para Colombia que va a quedar fortalecida. ¿Cuántos laboratorios de metagenómicas tenemos en Colombia? Pocos. Y este laboratorio va a quedar fortalecido en una clínica muy importante para el país. ¿Cuántos laboratorios de metagenómicas tenemos en Colombia?